Hola, bienvenidos a mi canal, chavales. Hoy toca cuñalada breve de la semana, número 5. Estamos por la quinta semana que voy a hacer esto. Es que, si concentro todas las cuñaladas en un solo vídeo, no tengo que estar todos los días atacando a los señores calvos y a los señores con gorras. Basta un día, día a la semana, ¿vale? Dejadme este día para decir lo que tengo que decir. Que les tiré algo en otro vídeo por ahí. Bueno, pero lo importante es las cuñaladas breves de la semana. Esta semana ha sido muy, muy buena, muy interesante. Además, están rabiosos. Están realmente ahí diciendo ¡No puedo! No sé si el folla plátanos tendrá que meterse otro porque, vamos, le han colado. Y el señor de la gorra, que ya sabéis que a partir de que le han dado su Patreon, tiene su dinerito, ya hace mucho menos vídeos. Debe ser que ya no necesita la pasta tanto como antes. Claro, allá cobra. Puede tocarse los huevos, jugar todo el día y cobrar por ello. Pues, oye, perfecto. ¿Para qué me hacen mejorar la calidad de mis vídeos? Siguen siendo igual de cutres. Siguen teniendo la misma edición. Sigue siendo todo igual, salvo que ahora tiene una PS4 y los juegos de PS4 que antes no compraba porque no tenía Play, claro, ¿cómo lo va a comprar? Si no la tenía. Ahora sí, ahora los prueba. Ahora ya, Final Fantasy de la Play, la ha jugado la Play. En fin, los exclusivos. Imagino que el perro este, el trico, lo habrá jugado en la Guardian, que dijo que era la mayorización de la historia de los videojuegos. Lo comparó con... Lo comparó con LT. Imagino que ahora sí que lo habrá podido probar. Bueno, vamos al grano, al asunto, a lo que nos interesa, a las cuñaladas de esta semana. Vamos a empezar por unas cuñaladillas, así que... De bajo nivel, ¿no? Podemos decir. Y luego ya, pues hablamos del plato fuerte de la semana. Bueno, pues mira, tenemos, por ejemplo, al señor del de la gorra, ¿no? Y que, bueno, pues ha hecho sus noticias semanales, que ya sabéis, es lo de siempre. Coges las noticias de la prensa, esa que tanto odias, que tanto lo hace mal, tú te ríes de esas noticias y creas contenido. Yo no sé quién le hace gracia a este hombre. Yo creo que el de la gorra no hace gracia a nadie. Yo entiendo, al otro sí. Yo digo, ay, sí, sí, es que yo le veo porque me hace gracia. Pero es que a este tío, la gente que le ve no dice que le haga ninguna gracia. En absoluto le hace ninguna gracia. Entonces, de verdad, no llego a entender por qué hace esto de las semanas, noticias de la semana. Claro, es para tener, oye, si voy a subir tres vídeos a la semana, pues mira, ya uno tengo cubierto porque cojo las noticias, me repaso las noticias y me río de ellas. Hago mi comentario estúpido, absurdo, idiota de la noticia de la semana. Bueno, vale, ahí lo tienes. Bueno, no voy a comentar nada porque en esas noticias de la semana podría sacar 30 acuñaladas tranquilamente. Es que no merece la pena. Dice una chorrata de otra. Alguna vez es acierta porque la prensa también se equivoca, comete muchos errores y también ponen noticias de mierda porque son noticias de mierda efectivamente porque tienen que rellenar, porque quieren llamar la atención, para que la gente vaya a verles, para que tengan visitas y todo eso. ¿Que está mal que lo haga una prensa, un medio especializado que cobra? Sí, también está mal que lo haga Gino que ahora está cobrando. Entonces, me da igual. Tanto la prensa especializada cobra como este señor youtuber está cobrando. Por lo menos está cobrándoles a sus patrones. La prensa no me cobra. A mí no me cobra nadie. La prensa, los medios de comunicación, a mí las páginas de videojuegos no me cobran. Yo entro si quiero informarme y si no, pues no entro. Evidentemente ellos ponen reclamos para que yo entre porque viven de eso. Al fin y al cabo ellos necesitan público para decir, tengo tanto público, puedo cobrar tanto por publicidad. Eso es así. Pero bueno, dejamos ese tema aparte. Bueno, como lo de la noticia de semana no nos viene ni nos va ni nos viene, tampoco es un igual, vamos a ir a las cuñaladas propias. Pues ha coincidido en cuñalada con lo del señor Sassel. Sacar el vídeo de lo que Sony promete y de lo que Sony concede. Sabes que Sony al principio de año dice, oye, para el 2016 van a salir, o esperamos sacar estos juegos. Y pa, 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 van en 20 títulos, los que sean. Ahora, evidentemente si nos remontamos al 2015, lo que prometieron en el 2015 al 2016 no han cumplido ni la mitad. Y de lo que prometen del 2016 para el 2017 ya hay dos o tres juegos que probable que ni salgan. O por lo menos lo tienen seguro. ¿Es motivo para decir que Sony miente, engaña, estafa y todo eso? No. No, no, no es verdad. O sea, la cuñalada está ahí. O sea, es verdad lo que dicen. No deberían. Bueno, a ver, yo creo que Sony no debería anunciar cosas que no tiene confirmadas al 100% o al 99% o por lo menos al 90% de que van a estar para este año. Si no tienes una seguridad del 90% de que no va a estar para este año, no lo anuncias. Pero de ahí a que sea un engaño, nos están mintiendo. Es una técnica de marketing, de generar high, de generar publicidad. Es decir, mirad, vamos a ofrecer esto. El que compre la consola pensando que esos juegos van a estar este año, el problema lo tiene esa persona que compra. Ahora, yo la consola, la PlayStation 4, concretamente que me compré, la compré cuando salieron 2-3 juegos que estaba esperando que saliesen. Hasta que no estuvieron en los juegos, que fue casi al principio de salir la consola, pero no el primer día. Hasta que no estuvieron esos 2-3 juegos, no compré la consola. Justo coincidió, mirad, yo cogí el pack de Destiny, yo compré la consola de PlayStation 4 con Destiny, porque cuando salió Destiny, compré la consola. Que luego Destiny no es un juego que se le dio mucho bombo, mucho tal, y no es tanto. El juego está bien, no es la maravilla que prometían, no es tal, pero bueno, yo esperé a que saliese ese juego y entonces compré la consola. No hay prisa, no hay prisa, es que no hay prisa. Si tú estás esperando mucho un juego, espérate que ese juego esté y así eso te compra la consola. Si hablamos de un exclusivo de esa consola, claro, porque si es un juego que lo puedo conseguir en PC, a lo mejor, pues lo que pillas de PC y fuera. Entonces, la acuñalada de esta gente es el decir esto, es decir que nos están mintiendo, nos están engañando, Sony. No, Sony está diciendo que va a sacar esos juegos. Luego, los retrasos son normales, los retrasos pueden ser por temas comerciales, los retrasos pueden ser porque el juego no esté pulido. Los retrasos pueden ser porque es una empresa de terceros y tiene también su calendario. Los retrasos pueden ser por mil motivos, mil razones, mil cosas. Entonces, ¿qué preferís? ¿Que lo retrase o que lo cancele? Yo creo que aunque Sony lo retrase, termina cumpliendo o hay algún juego que hayan cancelado. Definitivamente Sony. Imagino que habrá alguno, pero, vamos, suelen ser de, hemos prometido esto y aunque tardemos 10 años, al final tenéis Last Guardian. ¿No? O, eh... También, bueno, de Last Guardian digo porque es un juego de Sony exclusivo, ¿no? Es una first party de Sony. Pero, de terceros, Square Enix, Final Fantasy XV, lo ha terminado por sacar, pero esto no tenía que ver nada con Sony. Porque, al fin y al cabo, es una empresa que va aparte. Y aparte que ese juego ha salido también para Xbox, para PC. La PC no. La PC saldrá. Han dicho que saldrá. Entre un año, entre dos, pero bueno. Lo tenéis en Xbox, lo tenéis en PS4. Square Enix se tarda un juego de años, pero lo ha sacado. Bueno, ¿nos debemos confiar en Square Enix? Hombre, podemos confiar en Square Enix. Las cosas que dice que las va a sacar, las termina sacando. Que tarde más, tarde menos. Pero la saca. ¿Mejor o peor? Es otro tema. Bueno, pero la acuñalada está coincidiendo también con el señor Sassel, porque han hecho los dos un vídeo que prácticamente es igual. Diciendo, mira lo que dice Sony, mira lo que hace. Jojojo, jiji, jiji. Ya sabes. Y estaban muy contentos. Ahí cuñadeando con esto. Muy contentos. Diciendo, ah, qué mal lo hace Sony. Aquí viene lo hace Xbox y Nintendo. Bueno, la segunda acuñalada de la semana, que me ha parecido muy graciosa, es el tema de lo que nos traerá Nintendo Switch. Es decir, siempre están protestando, quejándose, criticando, que la prensa pone rumores como ciertos, empiezan a hablar de rumores, le dan con mucho bombo, hacen noticias de mierda, de rumores de mierda, de cosas que no tienen nada que ver. Y ahora resulta que ellos, a los 4 o 5 días que falta para sacar algo solo, sacan un vídeo, tanto Sassel como Gino, sacan un vídeo diciendo lo que va a traer, la ilusión que va a traer el Nintendo Switch, que va a ser la repolla, va a ser lo mejor. Yo, sinceramente, estoy esperando con cuchillo y tenedor para devorar el plato, como eso sea un fiasco. ¿Sabéis lo que pasa a diferencia de estos cuñados conmigo? Que estos son, eso, unos cuñados, van a hablar de, vamos ya, ellos te dicen lo que va a ser bueno, lo que va a ser malo, lo que va a salir, lo que no va a salir. Cuando ellos dicen. O sea, si lo dice la prensa, no, la prensa miente, se equivoca, rumores, tal, tal. Pero ahora, cuando ellos les interesa, ellos sí pueden hacer rumores y pueden hacer conjeturas de la consola, Nintendo, va a hacer una consola y puta madre, va a la presentación, nos va a descubrir toda la verdad. La presentación va a durar una hora. ¿Vale? Así que se van a quedar muchas, muchas cosas en el tintero y va a haber muchos rumores después porque no van a informar como deben. En una hora, no se informan las cosas bien. Y van a quedar muchas cosas ahí. Pero, ¿esto será así o no será así? ¿O tendrá potencia o no tendrá potencia? ¿Y el catálogo de juegos? ¿Y los aceros? ¿Y cómo funcionará esto? ¿Y la valoración de la batería? Bien, esas cosas, si son muy sintéticos, en una hora podrían explicar bastante, pero todavía van a quedar calvos sueltos. Eso está claro. No he dicho calvos sueltos. He dicho cabos sueltos. Entonces, es posible que al final, en pesar de la presentación del día 13, todavía nos quede mucha mierda que tenemos que digerir, intentar comprender, analizar y ver si es verdad o mentira en esa prensa tan maravillosa que estos critican tanto. Esa es otra acuñalada porque si tú estás criticando constantemente y continuamente los rumores, los podría y la futurología, ¿sabes? Esto de coger la bola de cristal y mirar el futuro. No hagas derrapel. Bueno, Gino tiene un aspecto similar, si dejase el pelo largo por laos... Bueno, no hagáis derrapel. No hagáis derrapel. No intentéis adivinar. No digáis que mis rumores son buenos pero los de la prensa no. Es que perdéis toda la credibilidad y queda muy cuñado. Esperad a ver que sale el día 13 y si es una mierda ya nos reiremos todos juntos. ¿O no? Yo sí, otros no. Dirás, es que tienes mala leche, ¿qué quieres que fracase en Nintendo Switch? No. Si Nintendo Switch triunfa, me alegraré un montón porque es bueno para el mundo de los videojuegos. Pero si Nintendo fracasa, Nintendo Switch fracasa, me reiré un montón porque será un zas en la boca a todos estos pringados. A todos estos cuñados. Entonces, si sale bien, a mí, perfecto. Y si sale mal, para mí, perfecto. Pero aquí en este juego, gano, gano, salga lo que salga. Sea como sea la Nintendo Switch, yo me lo voy a pasar muy bien. Tanto si sale una buena consola, porque a lo mejor hasta me la compro. Y si sale mal, pues coño, porque va a ser un descojone. Y llegamos a la tercera acuñalada importante de la semana. Pero vamos a hacer un inciso. Porque, claro, ya digo que como Gino está sacando pocos videos, ya no le renta, ya tiene dinero, no necesita estar en estas maniobras. Pues el señor Sassel, que no tiene Patreon, ya lo sabéis, que no tiene financiación, tiene que sacar videos todos los días y que le vea mucha gente porque él tiene que ganar dinero. No tiene Patreon. Entonces, el señor Sassel nos ha sacado durante esta semana, bueno, lo he dicho ya de Sony, lo que he dicho ya de Nintendo Switch, ha sacado sus noticias de la semana, que sabes que siempre pone un clickbait con algo especial para llamar la atención más que nada. Aunque luego esa noticia es una de las muchas. Y, por ejemplo, sale el estrés que la mujer que le ha vendido los juegos al marido y el marido la quería matar, no sé qué rollo. Una gilipollez. Hace la misma noticia de mierda que la prensa que critica. Cuñado. Bueno, ha sacado de los premios GOTY de Coffee & Gamers, que yo llamo Coffee & Possers, que son un grupo de gente que se reúnen ahí en un podcast y hablan de cosas, no tienen ni puta idea. Oye, alguno... Vamos, a lo mejor me he pasado. Perdón, perdón. Alguno parece que está más espabilado y entiende un poquito más de esto, pero cuando hablan del mundo del PC no tienen ni puta idea. Queda mejor así, ¿verdad? Del mundo del PC no tienen ni puta idea. Ni cómo funcionan los juegos del PC, cómo es la comunidad del mundo del PC. No tienen ni idea, lo demuestran. Son gente de consola, todos. Y dentro del mundo de la consola, la PlayStation 4 parece como que la odian. Eso es lo en común. Pero bueno, es lo de menos. Han empezado a dar sus premios y la gente que vota ahí... Pues ellos dicen, no, sí, ha habido votaciones porque me han votado, chart de cuadro y tal, igual. Sí, sí, sí. Es una mierda de votación. ¿No habéis votado los premios? Como os ha dado la gana. Maestro de ceremonias, como siempre. Señor, eso es él. Son unos vídeos súper aburridos que no os recomiendo a nadie. Aparte, no sé si es gente hablando. Y la voz cantante, pues la lleva nuestro amigo el Follaplátanos. Las llaman Follaplátanos. Sí, es que como tiene la tendencia a meter ese plátano por el culo... Bueno, pues en esta semana hemos tenido unos vídeos muy curiosos del señor Sassel. Hemos tenido uno que es disfruta siempre del presente de los videojuegos. Es decir, disfruta de los videojuegos que tengas, no de los que saldrán. Esto se lo podría haber aplicado con el tema... Bueno, con el último acuñalado de la semana. Luego tiene otro que se pone a oler la vela que va a regalar ese nivel 4. No la tiene, evidentemente. Él no sabe a lo que huele. Lee la información. Es una pollada. Es una chorrada. O sea, es... Que sí, que es una vela que huele a sangre, sudor y madera. Hace una parodia. Bueno, eso tampoco tengo mucho que criticar ni comentar porque... Es una parodia. Luego nos ha hecho un vídeo de las joyas de Xbox One que nos prepara para el 2017. No, ahí ya... Eso es que ya... Bueno, tengo que... Bueno, vamos a dejarlo de un lado por un momento. Bueno, luego ha hecho un vídeo que dice... No soy gamer. Él no es gamer. Este vídeo es muy curioso porque hay una acuñalada muy importante. Bueno, el vídeo es un despropósito. Es acuñalada por minuto. Pero, básicamente, en este vídeo nos está diciendo que él no es un gamer. Que él es un jugador de los de antes. Jugador de toda la vida. Y los jugadores de toda la vida... Si tú ves el vídeo, la conclusión a la que llega es que son muertos de hambre. Que no tenían más que comprarse un juego. Y tenían que jugarlo, exprimirlo hasta morir. Porque no había posibilidades. Pero es que, claro, si dices... Coño, o sea, que los jugadores de antes no tenían dinero para más que un juego. No tenían más que para echar una partida. Las recreativas se iban a la máquina a echar una partida y se acababa el dinero. Además, se lo jugaban a dobles con alguien. Que si el que ganaba se quedaba jugando y tenías que irte, no tenías dinero. Que los jugadores de antes no hacían trampas. Que no miraban guías. O sea, eran unos tíos perfectos. Una cosa maravillosa. Entonces, yo digo, vamos a ver. Este tío tiene 31 años. Yo tengo 45. Le saco unos cuantos añitos más. Cuando él era un mocoso que todavía no se estaba de pie, yo ya estaba jugando en la máquina de recreativas. Y yo he jugado mucho tiempo en la máquina de recreativas. Porque yo no tuve consola hasta los 14 años. Bueno, consola, ordenador. Para poder jugar en mi casa hasta los 14 años. Desde los 9 yo ya iba a las recreativas. Y cuando yo tenía ordenador en casa, seguía yendo a las recreativas porque los juegos de recreativas seguían siendo mejores que los juegos que había en los ordenadores. Entonces, yo sé muy bien lo que es el mundo de los recreativos. Sé muy bien lo que es el mundo de tal. En los recreativos, no se jugaba. Lo de jugar a dobles, como efectivamente éramos niños, no teníamos dinero. No nos sobraba. No jugábamos a dobles con otro para perder una partida y que no se le durara la partida un minuto. No, jugábamos al juego que fuera. Echábamos los 5 duros. Y esperábamos que la partida se le durase lo máximo posible. Como si durábamos dos horas. O pasándose el juego completo. Yo me pasaba el Street Fighter 2 completo. Me pasaba completo varios juegos. Street Fighter 2 era uno de ellos. Otro era uno de coches que iba saltando, que era como una especie de rally que iba contra reloj. Sabéis que tenía que llegar a las metas. Contra uno, un coche que era así con un volante, un cambio de marchas. Y tenía pues eso, un acelerador. Un acelerador y freno. Y con ese juego, no sé si era el juego entero, era una hora y media. Pues eso me lo pasaba completo también. Y el Time Crisis, el de la pistola, de pegar tiros. Bueno, ese ya un poquito más mayor. El Time Crisis 1, el 2 y el 3 me los pasaba con una sola moneda. Que seguro que era el mismo juego y no acierto ni una. Pero vamos, ya le cogí el 2 y ya pa, pa, ahí viene el pa, pa, pa. Y me lo pasaba entero. Y aprovechabas el dinero. Y el Time Crisis 2 ya eran 100 pesetas, 95 euros. Bueno. Y en esa época ya había buenos juegos en el ordenador también, hay que decirlo. Bueno, ya estaba el Time Crisis 2. Pero el Time Crisis 1, que es más antiguo, pues sí, sí, sí. Pero estabas ahí liado. Pero vamos, de los clásicos. Ah, el Double Dragon. Double Dragon me lo pasaba con una sola moneda hasta el final. Una vez mataba a jefe, otras veces no. A veces jugábamos a dobles. Había uno de Star Wars, que era poligonal, que era un tal. Llegabas ahí de las tres fases, acababas con la estrella de la muerte. Luego volvía a empezar. Luego había uno que era un edificio que iba subiendo, como Bruce Lee. Que a veces había un edificio al final de todo. Eso me lo pasaba entero, ¿sabes? En ese juego. En todos los niveles. Varias veces. Bueno. Bueno, por los gamers de antes, hay que decirle a este señor que en la revista Micromanía, porque lo de Javi Jón Solas fue posterior, pero en Micromanía, te venía todas las semanas trucos. Y venían unos códigos que me decían para Spectrum, para Astro, para Commodore, para tal. Era un código que tenías que programar, un basic, normalmente. Metías el código, ¿vale? Y metías un parche. El parche para tener vidas infinitas, munición infinita, ser inmortal. Y trucar los juegos existía en esa época. Los jugadores de antes hacían trucos. En las consolas había combinaciones de teclas para desbloquear trucos. Para sentir inmortal. Eso también lo metían en juegos como Doom, por ejemplo. Los códigos secretos. Se podían meter en el menú de inicio un código secreto para darte vidas infinitas. Así que, no me vengas con polladas, que es mentira, que los jugadores de antes también hacían trampas. Y también utilizaban trucos. Pero a TutiPlay. Y glitches. Y bugs del juego. Exploit. Lo que se llama mejor, Exploit. Incluso en los primeros juegos multijugador de ordenador, ya se hacían trampas. Sí. Se hackeaba. Para ganar a los otros, el multijugador. Se hacían trampas. Todo el mundo hacía trampas. Estaba lleno de hechitos. Trampas. Por todos lados. Los jugadores de antes, que dicen los jugadores de antes, aparte de tener trucos y esto que estoy comentando. Porque, es decir, tampoco tienen que renunciar a que no tengo dinero ni tengo un solo juego. Otra mentira como un piano. Porque había piratas. Ya es mucho, 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 muchos años antes de que existiese la Playstation 1. Ya había pirateo. Cintas de cassette. En cintas de cassette. Y en disquetes. Se pirateaban. Y un juego que valía 5.000 pesetas, tranquilamente, te lo vendían por 200 pesetas. Por lo que te comprabas un juego, echadas cuentas. A 200 pesetas, salían 5 juegos por cada 1.000 pesetas. 25 juegos por lo que valía un original. 25 juegos por el precio de un original. Entonces, los jugadores de antes, si él no podía, no tenía gente que les piratease los juegos, o no, en fin, no tenía dinero, no sé, era un pobre, ¿no? Que eso le molesta mucho, que digan, es que me quedan en pobre, me molesta mucho y tal. Macho, es que yo también soy de familia obrera, yo tampoco tenía dinero, yo era un niño. Mis padres siempre iban escasos, porque no sobraba el dinero en mi casa. Y si había dinero, 200 pesetas, para comprar un juego pirata, uno a la semana, o cada dos semanas. Y nos hacíamos los juegos, claro, nos terminábamos. Y no utilizábamos trampas ni trucos para intentar alargar un poco el juego. Pero tanto al nivel que él dice, me parece... Bueno, es que es mentira, está idealizando a los jugadores de antes, y es mentira. Y había piques entre los que tienen Spectrum, que tienen MSX y que tienen extra. Piques, ahora, no nos llegábamos a darnos de hostias. Nadie se peleaba a hostias porque tú tienes un videojuego mejor. Se presumía de base. Pues yo tengo este juego en MSX que tú no tienes en Spectrum y ya está, pero quédate ahí. No se llega a la violencia, jamás se llega a la violencia. Se llega más a la violencia jugando al fútbol, ahí sí que te... Porque ibas a la espinilla, o porque, oye, me has hecho tal, o metes zancadillas, o te pego un empujón, o mira, me has cabrido, me has hecho falta aposta. Ahí sí que había hostias, hostias de verdad. O hubo esos recreativos que estaban todos los macarras, y a veces había peleas a navajazos. A navajazos, peleas, recreativos. Sí, peleas, navajazos, recreativos. Sangre en el suelo, gente pinchada. Pero tenías un riesgo, porque al fin y al cabo iban los macarras. Los chavales de 14 años que ya fumaban, 15 años que ya fumaban, macarretas, que llevaban una navaja al bolsillo, ¿qué es lo que hay? Entonces, eso no soy gamer, se ha querido sobrar. Se ha querido sobrar, quiere decir, mira, fíjate, llevo aquí 30 años. Llevo... Ni se sabe la tira de años en estos videojuegos. Eres un... Eres un brincado. Eres... Es demasiado viejo para ser un jugador de ahora, y demasiado joven para ser un jugador de los de antes. O sea, realmente con 31 años debería de estar actual, debería ser actual, ¿no? Él debería de estar a lo de hoy. Los juegos de este año, del año pasado, tener consolas de este año, tener un PC actualizado, tener juegos de este año, y ser un gamer, lo que dicen en un gamer, o un jugador, un videojugador, o un jugador, o un cojones que quieras llamar, o un jugador de videojuegos, o un friki de los videojuegos, yo me considero friki. No, ni gamer, ni pollas. Friki de los videojuegos. Pues, un friki de los videojuegos, de ahora. Pero, su mentalidad se ha quedado atrasada, se ha quedado en un estado de... Soy un gamer de hace 20 años, o de 30 años. De hace 20 años. Soy un jugador, un friki de los de hace 20 años. No. Te has quedado ahí, en el limbo. No eres lo suficientemente viejo para ser realmente un jugador veterano de los de antes. Yo sí. Tengo la edad, y he jugado esa época. Mucho antes, mucho antes del boom de las consolas. De la Playstation 1, de la Nintendo, de todo eso. Y... Y soy suficientemente moderno para entender que los juegos de ahora están de putísima madre. Ya me hubiera gustado tener los juegos que hay ahora hace 30 años. Cuando tenía 15. Así, literal. Los juegos de ahora hace 30 años. 30 años, eh. Cuando tenía 15 años, yo. Ya me hubiera gustado tener los juegos de ahora. Él tiene 30 años. O sea, que cuando él tenía 15... Como mucho se puede remontar a 15 años atrás. Cuando él tenía 15 años, ¿qué juegos había? Hace 15 años, yo había unos juegos de putísima madre. Pero él se ha quedado un clavo en esos... en los juegos de hace 15 años. Ni los de ahora, que es una maravilla, ni los de hace 30, que eran los pioneros. No, no. Él ha conocido la época intermedia. Él ha conocido la época que no eran ni los videojuegos pioneros, ni los videojuegos... ni está en los videojuegos modernos. O sea, que era tan clavo en media... en media vida de los videojuegos. En media vida. Porque los videojuegos llevan prácticamente 40 años. O sea, yo tenía 5 años cuando empezaran los videojuegos, ¿no? 5, 6, 7 años más o menos. Tendría yo cuando empezaron a aparecer los primeros videojuegos. Que eran las dos barras y la pelota o... y esas cosas, ¿no? Y bien. Y la acuñalada final. La acuñalada que todos estáis esperando. Es una acuñalada derivada. La acuñalada era que Nintendo lo hace todo bien. Que Sony, sabéis, que promete juegos y luego lo retrasa, lo retrasa y se van a otro año. Bueno, pues Microsoft lo hace mejor aún que Sony. No lo retrasa. Los cancela. Pero ya es el tercer juego que cancela exclusivo. Y todo tiene pinta a que cancela más. Yo esto lo he discutido y lo he hablado con gente pero esto hace mucho tiempo. Digo, a ver, cuando anunciaron la Xbox Scorpio les dije Sony ha cerrado estudios de exclusivos que tenía. Tenía muchos estudios. Ha cerrado huevos de estudios. Y ya ha cancelado proyectos. Proyectos que no han llegado a anunciar. Que estaban ahí, dan rumorología pero no llegaron a ni siquiera anunciarlos. Ahora también ha cancelado juegos que ya han dado mucho bombo y han sacado muchos videos. Tres juegos. Fable Legends el otro no sé ni qué es ni me importa pero yo a los que me duele porque a mí esos juegos sí me gustan. Fable Legends y Skullbone. Esto es... Skullbone digo que pinta más buena tiene. Ese juego me llama la atención. Y me llama la atención porque sabía que iba a salir para PC y los van a poder jugar. Y Fable Legends igual porque todos los Fable han acabado en el PC. Entonces digo, bueno, pues dueño, pues dos juegos bastante interesantes. Me da mucha pena que hayan cancelado estos dos juegos. Me da mucha pena por los fans de estos juegos pero no me da ninguna pena por los propietarios de Xbox que realmente no iban a comprar el juego pero que sí iban a vender como pata negra de la consola ese juego. Y van a decir mira qué juego tienes pero tienes tú. No, pero lo tienes en mi consola que ya lo tengo. O sea, es como si yo ahora voy diciendo yo soy usuario de Sony y mira qué bueno es el de las Guardián te lo tienes en las Guardián. No, no. Yo ni presumo de las Guardián ni hablo de él porque ni lo tengo ni lo he comprado ni lo pienso comprar. Pero tampoco voy a hablar mal del juego. ¿Por qué? ¿Qué gano en ello? ¿Gano algo hablando mal del juego de las Guardián? O al revés ¿Gano algo hablando bien del juego de las Guardián? Yo, a mí siempre que me han preguntado oye, ¿del las Guardián lo vas a comprar? No, no lo voy a comprar. Es un juego que por temática no me llama nada la atención. Si valiese 10 euros sí, pero 60 no. No me parece que 60 euros para ese estilo de juego. Hay juegos muy emotivos muy que te llenan el corazón como Valiant Hearts de Ubisoft que es una historia de sentimientos puro y dura que te cuesta 12 euros. Bueno, te regaló me regalan una PlayStation 4 pero en el plus pero que sea lo verás para comprar baño tranquilamente en Steam porque está muy bien esa historia. Entonces, la acuñalada es una acuñalada aquí grande e importante es esta que han cometido la de decir que Xbox lo hace perfecto que Xbox lo está muy bien que remonta que no sé qué y no quieren ver no quieren ver que se mascaba la tragedia y todavía esta es la primera parte de la tragedia todavía queda la otra parte hay que ser muy estúpido para no entender lo que te está diciendo Microsoft porque te lo está diciendo clarito vamos con pelos y señales te lo está diciendo Xbox Scorpio no es una nueva generación ¿vale? no es Xbox no es la Xbox 2 no tampoco es algo así como lo que ha hecho Sonic con la Precision Pro una revisión de la Play X-Box One tampoco no es eso Microsoft quiere no quiere entrar en la carrera tecnológica de las generaciones de consolas ya ellos quieren lo han dicho Microsoft no me lo estoy inventando lo ha dicho Microsoft ellos quieren que eso sea ya que no existan las generaciones es decir que todos los juegos que salgan a partir de que esté la Scorpio en el mercado sigan valiendo para Xbox One y si sale la Scorpio versión 2.0 o la 3.0 o la 4.0 o 5.0 todos los juegos que vayan saliendo sigan funcionando para la nueva versión de la consola y para todas las versiones anteriores incluso para Xbox One miras pero ¿cómo van a hacer eso posible? si es muy fácil van a convertir el sistema Xbox en lo mismo que ocurre en el PC ¿qué es lo que ocurre en el PC? bueno pues que el PC va evolucionando o sea cada año tenemos tarjeta gráfica nueva procesador nuevo placa base nueva pero tú por ejemplo tienes un ordenador de hace 10 años y tú puedes jugar con juegos de ahora en el 2016 con un ordenador de hace 10 años tú puedes jugar a juegos de hoy en el 2016 y alguno mira pero joder macho no me seas cuñado si tú estás diciendo que un ordenador de 400 euros es una chatarra y que no vale para jugar ¿cómo estás diciendo esto ahora? porque yo no he dicho que con 400 euros no se pueda jugar ¿vale? con 400 euros se puede jugar claro que sí pero quitándole 100.000 cosas o sea llevando el juego a los mínimos quítale todos los filtros bájale la resolución y al final pues puedes jugar entonces eso es lo mismo un ordenador de hace 10 años puedes jugar con un juego de ahora pero claro vas a tener que jugar pelado 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 dice no pero oye si tiene un sistema operativo ya por ejemplo en Windows XP no vas a poder claro si tiene un Windows XP y no llega ni a 3 GB de RAM evidentemente vas a tener muchos problemas con la inmensa mayoría de los juegos para poderlos correr no van a funcionar o sea no vas a poder jugar ¿vale? requiere un mínimo de hardware pero tú no tienes que comprar ordenador nuevo para hacer si quieres que eso ponerlo al día ¿no? dices bueno le puedo cambiar el disco duro va a seguir valiendo ¿no? si si le cambio la placa al procesador y y la gráfica incluso por ejemplo si te compras el ordenador hoy en el 2016 y en el 2020 le cambias la tarjeta gráfica todavía le puedes dar dos años más de vida un uso decente pues una gráfica buena claro si una gráfica que hoy día vale 600 euros en el 2020 vale 120 euros de 600 120 euros dentro de cuatro años te cargas de 120 euros y le das dos años más de vida al ordenador no vas a ir a ultra 4k a 120 fps no claro ni con todos los que no pero vas a poder jugar y es la idea de Microsoft decir mira nuestra consola xbox llámalo Scorpio llámalo One llámalo Two llámalo Three llámalo Four o Five me da igual como la quieran llamar el número que la pongan detrás queremos que vaya evolucionando como los PCs una especie de actualmente las consolas son como una escalera hay un escalón entonces si subes un escalón no si subes un escalón lo que tienes en este escalón no puede funcionar en el escalón de abajo vale tú tienes por ejemplo xbox 360 xbox One lo que funciona en xbox 360 puede funcionar en xbox One porque eso es la retrocompatibilidad que llaman o sea lo que funciona en 360 funciona en One pero al revés no no hay retrocompatibilidad hacia abajo no se puede meter una cosa de One en xbox 360 no funciona la idea de Microsoft es hacer eso es decir no no yo quiero que lo que funcione en Scorpio también funcione en One y según vayan evolucionando las consolas que vaya hacia atrás ¿qué pasará? que te saldrá un menú o sea tú vendrás el juego y dirá ¿qué versión tiene usted? una Scorpio 2.0 vale pues jugará a tope ah no que tiene una Scorpio original pues jugará con menos gráficos menos resolución menos gráficos ah que tiene un xbox One pues con menos resolución todavía y peores gráficos iremos hacia abajo y eso es lo que quiere Microsoft pero aparte Microsoft también ha dicho que no es que me lo invente yo que lo han dicho ellos que no van a hacer exclusivos para esquivos de Scorpio pero que dejan mano libre a terceros si quieren hacer exclusivos para Scorpio que son libres de hacerlo pero ellos no lo van a hacer es más la consola va a salir año que viene un proyecto un videojuego triple A importante requeriría mínimo tres años tres años cuatro años de desarrollo es decir si si hubieran planeado oye mira para Scorpio va a haber cinco exclusivos o diez tenían que haber dicho al que desarrolla el software o sus propios estudios o a terceros que hicieran los exclusivos haberles dado los detalles técnicos de la xbox One hace dos años mínimo o tres años mínimo o sea que tienen que haber empezado a desarrollar juegos para xbox Scorpio hace dos o tres años para que cuando se hace Scorpio ya estuvieran esos juegos listos para venga va lo metemos esto no lo hace ninguna consola del mundo ninguna consola eso no ocurre en ninguna consola no ocurre en ninguna consola ni siquiera la Nintendo Switch no va a ocurrir lo que hacen es lo que llaman juegos intergeneracionales que es teníamos un proyecto empezado oye adáptalo a esta consola adáptalo significa le metemos más resolución le metemos mejor gráfico hacemos un lavado de cara es como un remaster pero sin llegar a salir al mercado es como si tuvieran vendido un juego remasterizado pero sin llegar a haber salido en el mercado la versión anterior y meterte remasterizado en una venta posterior no no ellos lo que hacen es remasterizan ese proyecto y te lo cascan como mira exclusivo de la consola nueva por eso en el catálogo tan pobre de la PS4 al principio de la Xbox One al principio de la PS3 al principio y en general de todas las consolas cuando hay este tema tienen un catálogo que dices coño es que me están vendiendo un juego que estaban desarrollando para la consola vieja le han dado un lavado de cara y me la han cascado aquí porque ninguna empresa puede decir con tres años atrás oye ve preparando un juego porque te vamos a hacer dentro de tres años una consola con estas características porque no saben qué tecnología habrá dentro de tres años no pueden es imposible en los juegos de PC cuando se hace un juego de PC exclusivo de PC se piensa por ejemplo Star Citizen sin ir más lejos se ha programado para ordenadores no cuando se empezó el proyecto sino ordenadores cuando se se ha programado pensando en ordenadores en el mercado de ordenadores de cinco años después esto también lo ha hecho CD Projekt hasta el de Witcher 3 que ahí dijo mira no hagamos esto porque vamos mal ¿qué significa hacer un adelantarse a la tecnología? o sea hacer un software que va por encima del hardware del momento eso es muy peligroso o sea tú desarrollas un software que sabes que en el día de hoy por ejemplo tú hoy en 2016 haces un software un juego que el 1% de los ordenadores lo podrían mover el resto no no lo podrían mover o sea sería una mierda prácticamente en todos los ordenadores salvo en un 1% pero dice bueno pero como lo vamos a empezar el desarrollo ahora y vamos a tardar 5 años como mínimo cuando hayamos terminado los ordenadores dentro de 5 años esto lo mueven con la punta del nabo o sea dentro de 5 años este software va a funcionar perfectamente en la inmensa mayoría de los ordenadores de la gente porque van renovados su parque porque habrá evolucionado la tecnología y no tendrán problemas para mover en calidad en condiciones este software pero ¿qué ha pasado? que llevamos casi 8 años de crisis y en la crisis se ha ralentizado todo la gente alarga la vida útil de los coches alarga la vida útil de los teléfonos alarga la vida útil de los ordenadores y no se renuevan tan rápido como la tecnología avanza si los ordenadores avanzan muy rápido todos los años con solo tarjeta nueva y tal y tal pero la gente no los cambia aguanta con el ordenador viejo ahí como vamos como si fuera un tesoro entonces por mucho que las empresas de software se intienden a adelantar a la tecnología dentro de 5 años cuando llegan esos 5 años se dan cuenta que todavía el mercado de ordenadores sigue antrasado 3-4 años para atrás y ese juego no va a valer no va a funcionar ese es el problema que tenemos actualmente todo esto todo esto los cuñados no lo terminan de entender y si lo entienden y lo saben se ríen de todos vosotros porque si lo saben y no lo dicen lo único que hacen es vídeos para ganar visitas pero si fueran sinceros o si supiesen que a lo mejor es que son ignorantes y ya está lo ignoran pero si fueran inteligentes sabrían que esto que estoy diciendo es como funciona el negocio evidentemente lo suyo lógico es que ahora dijera Sony por ejemplo Sony porque es la que queda por sacar una nueva consola porque ya Nintendo no era la suite y Microsoft tiene la Scorpio esta que va a ser la consola más potente del mundo que lo de la potencia lo ha sacado Microsoft no Sony la que se anuncia como la consola más potente del mundo yo ya lo he visto en la publicidad de Microsoft Scorpio va a ser la consola más potente del mundo muy bien si Sony va a sacar una PSO5 dentro de dos años o dentro de dos años sí vamos a poner dentro de dos años debería ya empezar a decir bueno las características técnicas aproximadas de la consola intentaremos que sean mejores serán estas y decírselo a los estudios propios y a los estudios de terceros que trabajen para ello decirles ir haciendo un juego pensando en estas características técnicas porque por ahí va a ir acabando la consola y entonces el día del estreno de esa PS5 hipotética a lo mejor habría un catálogo de 15 o 20 juegos que funcionarían al nivel de lo que sería esa consola pero Sony va a hacer eso no no lo va a hacer no lo va a hacer porque yo no soy un puto fanático un cuñao y yo entiendo cómo funcionan las empresas y sé que Sony lo hace mal Microsoft lo hace mal Nintendo lo hace mal y las miles de empresas que están en el retorno del PC lo hacen como el culo porque o lo hacen bien bueno lo hacen mal en el sentido de consumidor lo hacen bien en su beneficio porque al fin y al cabo todo esto es cuestión de dinero cuestión exclusivamente de dinero no van a arriesgar dinero no van a gastar a lo bobo no van a tirar el dinero entonces como consumidor me jode porque digo yo haría esto esto pero esto cuesta dinero y es un riesgo y el riesgo no lo quieren los inversores pero esto los cuñados no lo entienden o no lo quieren entender o nos quieren hacer pasar por gilipollas entonces lo de Skullbone ha sido un palo muy fuerte yo lo siento mucho por los fans la gente que deseaba ese juego que estaba ya quiero el juego lo siento mucho por la industria lo siento mucho por el mundo de los videojuegos lo siento mucho por mi afición que son los videojuegos que ha quedado muy perjudicada por esta cancelación pero esto por otro lado demuestra que Microsoft es la misma mierda que Sony la misma mierda y claro y lo que más me alegra es que los cuñados han tenido que llevarlo más a la cabeza a decir madre mía y ahora solo pueden confiar en Nintendo pero es que ya digo los estoy esperando con el cuchillo y el tenedor porque como como Nintendo la cague voy a partir el culo y si Nintendo lo hace bien me voy a alegrar mucho pero está no hay problema yo no he hecho un video como han hecho ellos de bueno va a tener todo esto y va a ser de puta madre ya veréis ya veréis que ridículos venga al final las cuñaladas breves se hacen esto largo de cojones macho no sé como lo hago venga hasta luego no sé como lo hago Gracias.